Los hechos ocurrieron en el centro de Crago Norte, a dos cuadras de la Policía Nacional. A las 2 y 15 de la mañana ingresa un sujeto totalmente cubierto, tiene un casco, tiene guantes, está totalmente tapado y con una patecabra, pues hace varios intentos y rompe el vidrio y posteriormente pues rompe la vitrina y se lleva equipos de alta gama, son 18 equipos. 18 equipos celulares, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esto aproximadamente, ¿está evaluado en cuánto? ¿Cuánto sería en términos de dinero, Marcela? Bueno, más o menos con la puerta y los daños ocasionados fueron 20 millones de pesos. Bueno, ¿cómo se enteran de esta situación? ¿Ya al día después o en ese momento se había reportado una novedad por parte de algún vecino, si escuchó algo? No, esto, yo tengo cámaras en el local y pues aproximadamente como a las 3 de la mañana una profesora que iba saliendo hacia la ciudad de Arauca me llama y me dice que la puerta está rota. Nadie no excluyó nada, nadie vio nada. ¿Ya se hizo la respectiva denuncia, Marcela, ante las autoridades? Pues se llamó a la policía y pues ellos dijeron que aquí no había donde poner, tocaba por internet y pues hice la demanda por internet y estoy esperando a la contesta de la fiscalía en Arauca porque el fiscal en ese momento salía para la ciudad de Arauca, el que está acá en Cravo Norte y no había nadie en la oficina. Un día viernes. Bueno, aparte, ustedes allí en Cravo Norte se enfrentan a esa situación, ¿no? Donde se presenta algún hecho y no tienen el lugar, la persona, la disposición y pues dentro de la función de ese funcionario, ¿dónde colocar esa respectiva denuncia? Y me dice ahora entonces que fue a través de la internet que se realizó el respectivo denuncio. Quiero preguntarle, Marcela, ¿cómo es que se presenta esto a tan solo dos cuadras de la estación de policía? ¿Qué pasa allí? No sé qué está ocurriendo, verdaderamente que durante menos de un mes han ocurrido robos a la Casa de la Cultura, a la Casa de la Mujer y pues ya vieron los comentarios al decirle al alcalde lo que estaba sucediendo en su mandato, solamente dijo que eso estaba ocurriendo hace tiempo, tampoco se ha manifestado, tampoco ha ido al menos a decir qué pasó, no le ha pedido respuesta a la autoridad y realmente es algo ilógico que una persona conteste que esto es lo que está sucediendo hace mucho tiempo, ya siendo la máxima autoridad del municipio. Y viendo lo que estamos viviendo y que han sido, pues el mío fue un robo mayor, pero han ocurrido robos menores, como fue lo de la Casa de la Cultura, la Casa de la Mujer y a muchas casas han estado robando pollos, ropa, electrodomésticos y nadie nace nada. Marcela, ¿ustedes hace cuánto que tiene su establecimiento comercial allí? Yo estoy redactada hace siete años acá en el municipio. Y desde ese tiempo usted se dedica a, tiene algún tipo de negocio, ¿no? En este caso pues la venta de equipos. Sí, yo tengo, yo tengo ese negocio hace siete años que llegué nuevamente acá porque yo soy de acá, de Cravo Norte, sino que pues uno va, estudia y vuelve, invierte y pues piensa que todo va a ser para mejorar y invertí, vendí mi casa que tenía en Arauca para invertir acá en, pues eso era un lote donde funcionaba antiguamente la Puerta del Llano en un estadero y pues yo leí la cara nueva a Cravo Norte y así le pagan a uno. Sí, es lamentable. Y yo quiero a propósito de este tema, Marcela, preguntarte un poco porque ustedes venían ya desde hace ciertos meses afectados por la pandemia y quisiéramos escuchar tu testimonio, tu experiencia de lo que vive, padece un comerciante en el municipio de Cravo Norte y más durante lo que ha sido estos tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido vivir en pandemia allí en Cravo Norte? ¿Cómo se vieron ustedes, cómo decirlo, para afrontar esta situación, para desarrollar su actividad comercial? ¿Cómo hicieron o cómo han hecho durante todos estos meses? Pues verdad, fue que fue muy duro el tiempo de pandemia. Para nadie no es un secreto que a nosotros los comerciantes hemos sido los más afectados, ya que hemos estado encerrados, ya que hemos soportado, porque fue soportar pagar créditos, pagar servicios, pagar arriendos. Ha sido muy duro, pero hemos estado en pie, ante todo ante la mano de Dios, porque el gobierno nunca se ha acercado a preguntar qué fue lo que pasó con los comerciantes durante todo ese tiempo, o cómo se mantuvieron. Ha sido muy difícil y ahora esto que está ocurriendo con estos robos nos está dejando totalmente arruinados prácticamente, decepcionados de todo. Bueno, ya sabemos las dificultades, Marcela, para salir del municipio por cuenta de la vía que está en pésimo estado. También quisiera preguntarle, Marcela, aprovechar esta conversación que tenemos con usted, porque muy poco conversamos con comerciantes del municipio de Cravo Norte. Básicamente nos enfocamos de lo que sucede aquí en Arauca Capital y por eso se me hace muy necesario hacerle estas preguntas. Y yo quisiera indagar un poco, Marcela, sobre qué cree que hace falta en Cravo Norte para apoyar más al comercio o al pequeño empresario que desarrolla su actividad allí en Cravo Norte. Pues sobre todo esto, más apoyo. Yo hablaba con alguien y le decía que nosotros estamos prácticamente trabajando porque queremos salir adelante, porque queremos el municipio. En varias ocasiones nos han dicho que hemos sido los culpables de que la vida esté así. ¿Pero por qué? ¿Por dónde vamos a entrar nuestros productos si no es por la vía? Nosotros como comerciantes no tenemos la culpa que los mandatarios no hagan nada por la vía. Nosotros de alguna u otra manera tenemos que entrar nuestras mercancías. Sinceramente, pues no tenemos apoyo aquí. Decía el señor del ejército que fui a hablar con él, decía, es que ustedes son desunidos, es que ustedes no nos colaboran. Entonces yo le decía a él, ¿qué quiere que nosotros les colaboremos? Si a nosotros nunca nos han dado un apoyo. Y nosotros pagamos unos impuestos, pagamos unas, eh, el IVA, pagamos todo, pagamos altos, altos costos por traer nuestra mercancía, alto costo para vivir en este municipio que ha estado abandonado. A pesar que hemos tenido un gobernador dos mandato, dos mandato, que ha sido de cravo, ha sido muy poca la ayuda. Entonces queremos más apoyo del gobierno, queremos que nos tenga más en cuenta, que estamos totalmente, como él dice, desunidos, pero por lo mismo. Porque a nosotros nunca nos han llamado a un consejo de seguridad. Nunca han tenido a los comerciantes en cuenta para nada.